Estás sintonizando El Banquillo, gracias a Betcris. Esto es El Banquillo SB, transmitiendo para el mundo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio llamado El Banquillo, donde hablamos del deporte desde otro ángulo. Soy Carlos Vídez en Vídez FM 102.1 para platicar en esta ocasión un programa exclusivamente de la NFL, donde en El Salvador usted se echa 60 minutos de hablar solamente del ovoide y las diagonales, pues aquí en El Banquillo usted lo va a poder disfrutar. Vamos a pasar listas porque tenemos invitados especiales hoy. Bueno, todos son especiales, pero hoy todavía más porque son enfermos del ovoide, todos los que están por acá. Primero, Álvaro Molina está secuestrado en Houston porque el hombre estaba en una reunión familiar y aceptó tomarse unos minutos para platicar con nosotros. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Sí, vosotros. Cuando se trata de NFL no toma mucho para convencerme, así que feliz de estar acá con ustedes y por fin un programa dedicado a la NFL, por Dios. Vamos allá. Al fin. Gracias. Amén. Como lo fue Palco 94.5, que le daba muy buen espacio también al ovoide. Así que bueno, Álvaro, gracias por estar con nosotros. De verdad, no necesito presentarlo. Usted lo conoce, lo ve en Canal 4. Así que ahí está Álvaro, que les reitero, está desde Houston. También nos acompaña desde México. Vamos a comenzar con los internacionales. El hombre de la farándula de la música y el deporte y la cultura en revista Factum, Don Orus Villacorta, el orco. ¿Cómo estás, Oru? Muy bien. Gracias, Vides. Gracias por la invitación. Espero que se esté escuchando bien. Y como decía Álvaro, creo que nos vamos a dar gusto hablando sobre este deporte. Es algo que no suele ocurrir en los medios salvadoreños. Y qué bueno que vos has abierto esta ventana para que lo hagamos por un tiempo prolongado. Álvaro no lo dijo, pero yo me imagino que debe estar un poco triste por sus Dolphins. No, no había necesidad, fíjate. No, no había necesidad. Era tan innecesario en estos momentos. ¿Por qué el dato? O sea, ni siquiera hemos entrado al ajo del asunto, orco. Es para entrar así patada al pecho, porque ya va a entrar también el doc Ricardo Avelar a hablar sobre sus Steelers. Solo me falta conocer los gustos de José para allá. Nuestros Steelers. Ah, ok, ok. Tienen puestos, justo José, pero... Los tantos, los tantos. Bueno, a ver, este, vamos para el orden, muchachos. También presentamos a Ricardo Avelar, el doc, colega del diario de hoy. Está en política, pero no saben cómo le encantan los deportes. Ricardo, qué gusto que estés con nosotros. No, gracias, Bides, gracias. Y qué bueno estar aquí con Álvaro, con Horus, con José, platicando de la clara superioridad de los acereros este año. Bueno, salvo algunos complots que han hecho, salvo la Liga en contra nuestra, pero por lo demás, creo que de eso va a ir el programa, ¿no? De la superioridad de Liga. Solo quiero recordarles que en la historia solo ha habido un equipo perfecto. Punto, ahí lo dejo. Durísimo. Y para terminar con las presentaciones, está con nosotros José Schlois, joven talento del periodismo deportivo nacional. Lo tenemos como parte del staff del banquillo y le va a los Saints de Drew Brees. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. La verdad es que súper honrado estar con todos ustedes para poder compartir este tiempo y hablar al fin de un deporte que no se habla mucho aquí en El Salvador, la verdad. Y bueno, pero alzado en Drew Brees en su último año. Claro, ya los últimos que le vamos a ver al gran quarterback. A ver, yo primero quiero hacer una confesión, porque hay gente que me dice, mira Vides, ¿y vos por qué de repente estás hablando de la NFL? Vaya, la culpa la tiene Horus, yo creo que él lo puede contar. Fue allá por 2013, que me mandan a cubrir un partido de la selección mexicana. Bueno, no, era de que le daban el premio al Mágico González. Sí, y el Museo de la Fama. Al Salón de la Fama en Pachuca, de regreso me quedo en México DF y nos fuimos a ver al Azteca, el partido de México contra Nueva Zelanda. Pero la historia no va de eso, es que Horus ya me decía, mira, es que el fútbol a mí ya no tanto, a mí lo que me llega es la NFL, el fútbol americano, porque este deporte tiene videoarbitraje, que ahora ya lo adoptó el fútbol. Entonces, poco a poco, desde hace siete años, pues me he ido empapando un poquito más de la NFL, no soy un experto, me gusta mucho. Y dije yo, bueno, ya el 9 de enero comienza esto de los playoffs, así que vale la pena reunirme con gente que sabe y empaparme todavía más, ¿verdad? Así que vamos a arrancar preguntándoles a cada uno, en el mismo orden en el que estamos, su top 3 de candidato. No nos metamos todavía cada serie de los comodines, pero sí su top 3 de candidatos y lo discutimos un poquito. Álvaro. ¡Wow! Top 3 candidatos para ganarlo todo. Para ganar el Super Bowl de este año, claro. Mira, yo creo que debemos de empezar con los primeros dos equipos que terminaron primeros en sus respectivas conferencias, ¿no? Kansas City, pues gana su conferencia y la gana muy bien. No termina de convencer en los resultados, pero sí es para mí el equipo quizás más completo y más peligroso entrando a esta post temporada y es el claro favorito de poder repetir dentro de la conferencia americana, aunque va a tener mucha competencia, quizás más de lo que tuvo el año pasado. Por la NFC, Green Bay es el equipo sin duda que entra más fuerte a esta post temporada, a pesar de toda la controversia desde el draft pasado a la fecha. Ha manejado muy bien los partidos y definitivamente tienen al MVP en Aaron Rodgers. Si no lo gana es porque ahí sí hay controversia absoluta. Y si me das a elegir uno más, ¡wow! Es una difícil decisión, pero en mi opinión la conferencia americana viene más cargada que la nacional. Y te tiro dos nombres, dos equipos que pueden provocarle problemas a Kansas City. Empiezo con Buffalo, que sin duda es uno de los equipos más completos de toda la NFL. Y el equipo de Tennessee. La única diferencia entre estos dos equipos, uno ha estado y otro no ha estado. Tennessee llegó lejos la temporada pasada y tiene esa experiencia acumulada. El equipo de Buffalo todavía no tiene esa experiencia, pero es sin duda un equipo peligrosísimo. Es un equipo balanceado, fuerte en la ofensiva, fuerte en la defensiva. En los equipos especiales tienen a un candidato en MVP en Josh Allen. Ojo con el equipo de Buffalo, que puede hacer mucho más de lo que la gente puede llegar a pensar. Álvaro, y en ese roster no incluís a los Steelers, a pesar de que llevaron por tanto tiempo esa farra de invictos. Mira, curioso, y Ricardo lo lamento mucho, pero a ver, los Steelers sin duda, y yo que para mí ha sido un equipo que le he tenido mucho cariño a lo largo de mi vida. Y si había un equipo que quería que igualara la perfección de los Dolphins de los D-72, de repente era este equipo de Pittsburgh, pero cayeron en un bache feo. Cayeron en un bache horrible, no solo por las tres derrotas consecutivas luego de haber ganado 11 consecutivas. El jueguito de la NFL y de las decisiones de posponer sus partidos tampoco les benefició para nada. Creo que se vieron muy perjudicados con esto de sus equipos rivales, como el equipo del caso de Tennessee, después el caso de Baltimore. Ellos se vieron muy perjudicados y todo. Pero es un equipo que, en mi opinión, le está faltando un poco de carácter. Las lesiones en el lado defensivo me preocupan. Sus dos mejores jugadores defensivos están fuera de la temporada. Bush y Dupree eran el motor de esa defensa. Esos linebackers están fuera. Y se ha sentido la ausencia, sin duda. Pero es un esquema ofensivo donde no se ha visto para nada. Se ha visto hasta cierto punto muy regular que no están jugando a la fortaleza de las potencias que tienen en la ofensiva. Y sin duda están botando la pelota cada rato los receptores de Roethlisberger. Entonces preocupa. Que tienen cómo ganarlo, todos lo tienen. Pero sin duda preocupa. Preguntémosle a un Steeler de corazón como Ricardo si le preocupa. Y si lo pone o no en sus tres o cuatro candidatos a ganar el Super Bowl. Doc. Mira, mi corazón claramente lo pone como el único equipo. Pero sí debo admitir con mucha honestidad y además con tristeza que ha sido un equipo muy inconsistente. Y bueno, a ver, llegar a post temporada con un 12-4 no es nada despreciable. Habla de una temporada fuerte, habla de una temporada sólida. Pero ese 12-4 fácilmente pudo haber sido 16. O sea, el juego con Baltimore, el juego con Tennessee se ganó por nada o por errores de esos equipos. O algunas decisiones, penalties y demás. Entonces, debo decir que Pittsburgh es ese tipo de equipo que puede ganar buenos partidos en temporada. Pero en post temporada, lamento pensar que no van a ser tan consistentes. Parece que en la primera ronda, la ronda como bien, la tienen medianamente fácil contra Cleveland. El equipo que nos acaba de ganar. Pero que... Era la banca. No eran los verdaderos. Pero que está teniendo, pero que ha sido duramente golpeado por el COVID justo estos días. Bueno, Stefanski, el coach ya positivo. Y eso es un golpe anímico al equipo, ¿no? Y cuatro jugadores más. Y cuatro jugadores más. Pero después, a ver, te estás enfrentando nuevamente a los Bills que nos ganaron. O sea, a ver, como que las posibilidades que podemos tener van a ser complicadas. Y si no, pues nos podemos enfrentar a los Colts de Phillip Rivers, que si bien les ganamos fue un partido duro, fue un partido que se le tuvo que dar vuelta. Y un partido donde además demuestra que el fútbol americano no se trata de grandes jugadas, no se trata de este pase espectacular de 46 yardas o esta corrida sorpresiva. Se trata de consistencia, se trata de saber manejar tu juego por tierra, que Pittsburgh lo ha tenido muy poco, aún teniendo a James Conner. Y un juego de tight ends que ha sido casi invisible, ¿no? Entonces, si Pittsburgh va a depender de estas grandes jugadas, no va a llegar tan lejos. Entonces, digamos, no lo pones en el podio, ¿a quiénes sí colocas como esos tres que son los favoritos a ganar el Super Bowl? Yo creo que todos podemos coincidir que los Packers y los Chiefs están ahí, para no quemar tiempo a aire en algo que es medio obvio, ¿no? No sé si alguien está en desacuerdo. Yo agregaría sobre los Saints. Yo creo que los Saints, y con los que más son el equipo de mi papá, y uno debe odiar a los equipos de sus más cercanos. Pero yo colocaría a los Saints, me encanta el estilo de Camara, me parece que es fantástico. Y me parece que Drew Brees te da una seguridad que no la habíamos visto desde Peyton Manning. Ok. Es un estilo de juego, ¿sabes? Podés confiar en Drew Brees, que es algo que a veces no pasa con Big Ben, que es algo que no pasa con otros quarterbacks, que te hacen cosas impresionantes, pero que no te hacen ese juego constante. Que no tienen esa consistencia. Por alusión, ya que estamos con los Saints, vamos a dejar a Horus todavía ahí en Cámara de Reserva, porque lo veo gesticulando y sufriendo con los comentarios. Vamos a platicar con José. Los Saints, ¿cómo los ves? A ver, yo creo que Nueva Orleans tiene ya cuatro años de ser un proyecto bien sólido. Ha ganado la NFC Sur con relativa facilidad. Pero, en cuanto a lo que decía Doc, yo siento que Drew Brees en la postemporada se ha quedado corto. Se ha quedado corto. El año pasado contra los Vikings, creo que él fue la mayor razón, el mayor valor, digamos, para los Vikings en el momento de la verdad. De ahí, contra los Rams sabemos que fue una eliminación dura, contra los Vikings el año anterior a esta también fue difícil, pero creo que Brees en sí en los momentos que más ha requerido Nueva Orleans que lo saca adelante en postemporada, porque en temporada regular ha sido increíblemente sólido, pero en postemporada creo que se ha quedado corto. Entonces, yo no meto a los Saints en el podio, digamos, me quedo con los Titans antes que con los Saints para llegar a la final de postemporada. Álvaro, ¿tienes algo que agregar? Sí, Álvaro. Solo para cerrar, porque yo sé que hoy no va a incluir a los Saints en su lista. Un par de cosas en contra de los Saints, ojo. Fíjate que yo coincido con lo de Drew Brees. Para mí, el año pasado específicamente fue la razón por la cual perdieron, sin duda. Dicho esto, dos cosas me preocupan. Uno, el hecho de jugar fuera de casa, porque si quieren llegar al Super Bowl, van a tener que ir a jugar a Green Bay. Y no veo yo a este equipo de Nueva Orleans ganando en Green Bay. Con ese frío, no lo ganan. Especialmente un equipo de domo, un equipo de... Claro, no lo ganan, no lo ganan. Que pueden llegar, pueden llegar. Tienen el talento. Drew Brees entra relativamente descansado, porque ha estado inactivo mucho tiempo esta temporada. Así que, en ese sentido, el brazo no me preocupa. Y lo único otro, como ya para cerrarle y darle la guitarra a Horus, es que hay que recordar cómo ha sido eliminado Nueva Orleans los últimos años. Y ha sido por el arbitraje. Y pareciera que tiene una karma negativa alrededor de ellos, que si no es porque toman una mala decisión este equipo, ya pudo haber jugado dos de los últimos cuatro Super Bowls fáciles. Entonces, hay que estar encima de esos pequeños, grandes detalles. El arbitraje. Y, por otro lado, el hecho de jugar fuera de casa un partido importante post-temporada, sí me preocupa. Perfecto. Oro, vía corta. Tienes un montón de cosas que aportar, creo yo. Te escuchamos. Sí, no sé si me va a alcanzar el tiempo para todos los apuntes mentales que estaba haciendo. Pero voy a comenzar porque veo que José está identificado con los Saints. Quien no lo sepa, yo soy fan de los Osos de Chicago y no nos vamos a quedar atrás. ¡Epa! Gorrita de los Beers. Muy bien. Así que, primero contestar el ranking de probabilidades. Dale. Yo creo que este año, como pocos años, hay un desbalance entre la calidad de una conferencia con la otra. Yo creo que la americana es donde se ha visto la mayor consistencia, donde se ven los principales candidatos. De hecho, nos cuesta encontrar tres solamente de la americana y se pone por default al mejor equipo, el más consistente de la nacional, que son los Packers. Cuando preguntabas si alguien no pondría esos dos equipos, creo que todos estamos de acuerdo. Yo pongo a los Packers, pero es porque uno de la nacional tiene que llegar. Y el que llegue de la nacional va a tener el 50% de probabilidades de ganar el partido que da el campeonato. Pero a ver, el punto es, ¿cuáles son tus tres favoritos para quedar campeón del Super Bowl? Si son de la misma conferencia, pues ni modo. Por eso, por eso. Los Packers tienen, creo yo, muchas más probabilidades que los Beers, que los Titans, que los Ravens, porque van a jugar de local toda la postemporada contra rivales que, a mi juicio, tienen menos calidad que la dura competencia de la americana. Entonces, yo creo que los Packers, además del frío del que hablaba Álvaro Molina, que es un factor muy importante para tomarlo en cuenta en la postemporada, lo veo ellos ya colocados en el Super Bowl, salvo una sorpresa mayúscula, como podría ser una lesión de Aaron Rodgers, o un caso de COVID. Recordemos que este es un año atípico, y ese tipo de situaciones podría cambiar todo el panorama, ¿verdad? Entonces, si nada de eso ocurre, si no se lesiona Aaron Rodgers, si no hay muchos casos de COVID en los Packers, yo creo que ellos, aunque desagrado completamente a ese equipo, ¿verdad? Y no le deseo nada bueno, pero hay que ser justos, y creo yo que los Packers deben estar entre esos tres, y los coloco como número dos. Número uno para mí son los Chiefs, porque para mí claramente han sido el mejor equipo. Y número tres es donde yo creo que ahí, es donde yo pongo la sorpresa, porque si uno ve la historia de la postemporada en la NFL, uno tiene que tomar en cuenta cuáles son los equipos que llegan más enrachados. El año pasado fueron los Titans, por ejemplo, no muchos contaban con ellos en la postemporada, pero fueron con los que llegaron con más ritmo, y terminaron derribando cabezas de equipos que eran favoritos sobre ellos. En este año, yo no veo como un equipo que vaya con una racha ascendente tan marcada, excepto uno, que son los Ravens, los Cuervos de Baltimore, siento que han venido elevando bastante su nivel, y la Mark Jackson, que fue el MVP de la temporada pasada, no lo habíamos visto con el nivel que ha mostrado en las últimas semanas. Así que cuidado con los equipos que llegan enrachados, y pueden dar la sorpresa. Yo los colocaría a ellos como los terceros en ese ranking. En disputa. Entran ganando los últimos tres consecutivos, no sé si es una racha... Tan intensa. Exageradamente bien. Claro. Son partidos de vida o muerte, son partidos donde si perdés uno, te quedas fuera, y los Ravens han salido adelante. Total, ante equipos de menor nivel, ¿no? ¿Les quiero? Sí, Álvaro. Y lo que preocupa y lo interesante de los Ravens, y la única razón por la cual no los incluyo, es porque no han demostrado que en post-temporada sean el mismo equipo que en temporada regular. Punto. Y hasta que no lo demuestren, no los podemos considerar como candidatos para nada. Yo estoy de acuerdo con eso. A mí me parece que este tipo de quarterbacks, como la Mark Jackson, una vez más, son estos quarterbacks espectaculares, que te hacen estas jugadas fantásticas, que son muy versátiles, pero que no tienen todavía el template que requiere la post-temporada. No tienen ese manejo de la presión que te puede tener un Rodgers, que puede tener un Brees, que puede tener un Brady, un Big Ben. Ya lo tiene Mahomes. Bueno, Mahomes es un caso interesante, que alguien que ha desarrollado muy rápido el carácter para jugar en post-temporada, que creo que no todos lo tienen. Y me da miedo que la Mark Jackson todavía no lo tenga. Me da miedo que sea un equipo, además, a ver, va contra Tennessee, que no es... A eso yo. A eso yo. Hubiera sido diferente que hubiera jugado contra Cleveland, por ejemplo, y bueno, o contra Phillip Rivers, que a ver, le puedes ganar y ahí llegas un poquito más envalentonado. Pero enfrentarte contra Tennessee en la primera es una piedra dura. Y yo solo quiero... La única razón por la que no incluía alguien de la americana, otro de la americana en mi ranking, es por la misma razón, pero el argumento inverso de lo que decía Horus. Yo pienso que la americana está tan peleada que no veo otro candidato que los Chiefs. Y al contrario, sí veo que ese duelo Packers-Saints, si es que llega a pasar, como final de conferencia, puede determinar un buen rival. Por la misma competencia de la americana, solo coloque a los Chiefs. Les quiero preguntar algo sobre el formato, pero antes queremos agradecerle a BetChris este espacio. Es la casa de apuestas oficial de la NFL y hace posible el banquillo. Así que busca lo mejor de la NFL, que como sabemos es la ronda de comodines este fin de semana en BetChris.com y ingresa el código NFL101 al crear tu cuenta y recibirás un bono del 100% para tus primeros tres depósitos que realices hasta un máximo de 100 dólares. Se puede jugar a ganador de partidos, total de puntos en el juego, total de yardas, cuántos touchdowns va a haber en el juego, etcétera. Pueden buscar más información y términos y condiciones en BetChris.com apuestas deportivas. Bien, continuamos en el banquillo, muchachos. Yo les quería preguntar, porque ahora por este año típico que hemos tenido, tenemos estas series de eliminación de comodines que se amplió, ¿no? Ahora pasaron más equipos a la postemporada. ¿Les da buenas sensaciones este formato? ¿Está bien? O sea, ¿es más justo porque abre más espacios? Álvaro. Mira, empiezo rapidito porque ya me están jalando aquí el pelo que no tengo, el cual no tengo, pero me gusta y a la vez no me gusta. Obviamente, yo con mis deportes... Con mis deportes... Sí, ya empezaste, ¿verdad? No me gusta porque soy bien tradicionalista en los deportes, por lo tanto, cuando amplían en las grandes ligas esta última temporada, tengo que confesar, incluso cuando lo hicieron hace unos años atrás, tengo que confesar que al inicio no me gustó. ¿Te gustó? La de alianza... Dale. ¿Perdón? No, dale, dale, continúa. La de alianza, sí, bueno, entre menos más, ¿no? Entre menos, más. Estamos de acuerdo. Pero bueno, lo que sí me gusta es que hace del recorrido más interesante y un dato, entramos a la última fecha de esta temporada regular con siete vacíos aún por llenar a la post-temporada, algo que no se había visto en 30 años. Entonces, al final eso te hace mucho más interesante la temporada regular y si tú ves los duelos que vamos a tener este próximo fin de semana, inéditos, seis partidos en dos días, tres sábados, tres domingos, te digo que son tan parejos los partidos. Pero a ver, Álvaro, vamos a hacer algo porque Álvaro se tiene que ir a una reunión y nosotros tenemos que irnos al primer corte de este programa. No te puedes ir sin darnos quiénes crees que van a pasar. Te doy rapidito las series. Colts, Bills. Uy, difícil debería de ganar Páfalo más aún cuando juegan en casa. Rams, Seahawks. Seahawks deberían Jared Goff muy incierto su participación en este partido y a pesar de que tienen a Aaron Donald y esa defensa, los Rams sin Jared Goff no pasan. Los Buccaneers de Brady, por cierto, Bye Bye Patriots no existieron ni clasificaron contra Washington. Qué lindo eso, qué belleza es. Qué lindo, qué lindo eso. Tampa Bay contra Washington. Los Bucs pasaron sin Gloria. Yo te digo una cosa, para mí la historia, la narrativa de este equipo de Washington ha sido el mejor de esta temporada porque no hay una organización más desfuncional porque tienen al peor dueño de toda la NFL. Sin duda. No tienen ni apodo, no tienen ni apodo. Imagínate, y así lo quiere, aparentemente así lo va a dejar, pero lo que es la narrativa y la historia de Alex Smith con lo que él ha tenido que superar los últimos dos años, casi pierde la pierna, casi pierde su vida porque se le infecta esa pierna para regresar y llevarlos a la tierra prometida. No tiene nombre eso y lo que ha hecho Ron Rivera como entrenador en jefe de entrar al caos con el que entró, que cuando revienta el caos institucional de Washington, el dueño casualmente está en un yate en el Mediterráneo y le deja todo la papa caliente a él y en ese instante que busca resolver él algo que no le corresponde como entrenador del jefe resolviendo temas institucionales le detectan cáncer y tiene que superar durante la temporada supera el cáncer y aún así llevar a este equipo a la post temporada tomando decisiones muy radicales y drásticas como teniendo que dejar en libertad a Haskins que ha sido el niño mimado del dueño porque jugaba fútbol americano en la secundaria con su hijo mis respetos me encanta Washington tiene la mejor defensa de la NFC pero va a pasar tan padre Ravens Titans Álvaro Tennessee Tennessee Bear Saints cuidado que aquí tenés dos aficionados ¿a dónde juegan? ojalá ojalá empaten ¿a dónde juegan? en el domo en New Orleans ahí está no upset como dicen los gringos y Browns contra Steelers aquí tenés dos de los Steelers para pasar los Steelers Cleveland tiene gran talento me encanta el equipo sin Beckham Jr me encanta el equipo de Cleveland pero tiene mucho que crecer todavía hay mucho que madurar tiene un gran futuro si se mantiene para mí Odell Beckham Jr no era una pieza que ayudaba todo lo contrario y ahí están los resultados cuando él se lesiona el equipo jugó mucho mejor Pittsburgh debería de ganar este partido tiene mucho que comprobar y juegan en casa es así es sencillo y no va a ser fácil para un equipo de Cleveland que después de 18 años sin jugar en la post temporada vengan y eliminen al equipo de Pittsburgh no debería de suceder dicho todo lo que he dicho no me sorprendería que me equivoque en todos los pronósticos porque esta ha sido una temporada atípica diferente y que no nos sorprese y que no nos sorprenda absolutamente nada perfecto vamos a continuar platicando de la NFL en el banquillo pero despedimos Álvaro Molina tiene compromisos familiares así que gracias por haberte conectado Álvaro muy amable que se repita que no sea el único programa de la NFL hasta el Super Bowl nos comprometemos ya todos lo hacemos hecho he hecho juega adelante y ojo Horus después tiene las grandes ligas mínimo también estoy sufriendo con la NBA también 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 un abrazo Álvaro un fuerte abrazo a todos un gusto bendiciones vamos a continuar en el banquillo pero antes vamos a un corte no nos cambien 79939813 el banquillo te pasa el balón entra a nuestro grupo de whatsapp para enviarnos audios y preguntas además podrás interactuar con más oyentes desde nuestro top show deportivo 79939813 Betcris apuestas deportivas está en el salvador ingresa a betcris.com abre tu cuenta gratis hoy mismo pronostica tus deportes y ligas favoritas y cobra tus ganancias de forma fácil y rápida síguenos en nuestras redes sociales Facebook Twitter e Instagram búscanos como el banquillo SB encuentra nuestro podcast en Spotify búscanos como el banquillo SB gracias por continuar en el banquillo en vivo FM 102.1 soy Carlos Vides aquí platicando del deporte desde otro ángulo ya se fue Álvaro Molina pero continúan persistentes en la conversación de la NFL Ricardo Avelar José Schloiz y Horus Villacorta que nos acompaña desde México les dejaba ir rebotando la pelotita de si les ha gustado o no este formato yo creo que José levantaba la mano por ahí tenía algo que decir José sí bueno a mí me gusta estoy igual que Álvaro me gusta y no me gusta porque me gusta en el sentido de que exige al primer sembrado de cada conferencia a jugar con todo hasta el final porque la ventaja de localidad creo que es importante sobre todo para la post temporada de equipos como Green Bay Pittsburgh también que Heinz Field y Lambeau Field son canchas complicadas que el frío de repente juega un factor a favor del local en ese sentido me gusta pero no me gusta que quizás exija un poco menos a los que vienen abajo y sin ánimo de vender a Oro ni nada pero yo creo que los Bears se meten de pantazo se metieron de pantazo con un récord de 8-8 a la post temporada en ese sentido creo que igual le hace falta un poco pero lo hace emocionante porque el mismo Álvaro lo decía había muchas muchas plazas por definirse en la última semana yo creo que eso va a ser algo recurrente en las próximas temporadas si se mantiene el formato y un equipo que está 8-8 insisto esto no es bullying a Oro es para ponerlo nada más en discusión un equipo que está 8-8 ¿merece estar en post temporada? Oro no es no es nada extraño que equipos que tengan el récord de .500 que es 8-8 o incluso inferiores récord negativo clasifiquen a playoff e incluso algunos han logrado avanzar muchísimo en post temporada porque hay que tomar en cuenta de que la temporada regular es una cosa y la post temporada es otra yo no veo que sea una anomalía en la historia de la NFL que un equipo con 8-8 clasifique este año es peculiar respondiendo a la pregunta original que lanzaste yo creo que el formato si le hace mucho bien a la liga porque ¿por qué se metieron tus osos Horus? es serio no, no, no no es precisamente por eso de hecho tengo un argumento que va en contra de eso lo que creo yo que le hace bien a la liga es porque esto es una decisión económica si abrís un espacio para que clasifique a alguien más significa que más equipos llegan a las rondas finales con esperanza de clasificar los osos para llegar tuvieron que esperar que los Rams les hicieran el favor de ganarle a Arizona para clasificar porque ellos no pudieron hacerlo por sí solos perdieron en casa contra los Packers pero además de los osos la semana anterior todavía estaba con vida si no me equivoco los Vikings había como 3-4 equipos que tenían todavía la esperanza de meterse y en la americana todavía estaba más cerrado el asunto con más equipos más aficiones y por ende más dinero que juega a favor de la liga entonces a mí me parece muy bien esto y me parece que además esto nos dice que la liga está dispuesta a asumir riesgos para cambiar cuestiones que son históricas y tradicionales y quizás en el futuro venga un cambio que no premie tanto a los ganadores de división porque si bien hablamos de que los osos quizás no merecen estar ahorita clasificados por este cupo extra ¿qué decimos de Washington? que es un equipo que realmente tiene un récord perdedor y donde parecía que viene de una división donde nadie absolutamente merecía estar en post temporada y no solamente tienen el premio de estar ahí sino que juegan de local su primer partido Tengo otra duda aquí quisiera escuchar al Doc que me saquen de mi aflicción con los Steelers porque mi cariño a Pittsburgh es de hace años cuando un primo me regaló un primo que vive en Los Ángeles vive en Los Ángeles y me dio una camisa de los Steelers o sea nada que ver la sabiduría no tiene fronteras no tiene fronteras claro entonces me la regaló yo le he tenido cierto cariño obviamente no lo sigo como les decía hace un momento así como no con la manera enfermiza en que sé que el Doc lo vive domingo a domingo entonces Cleveland Browns que están 11-5 tampoco me parece una pera en dulce y los Pittsburgh Steelers que están 12-4 pero que venían 11 sin perder y después tuvieron este bache y que les costó bueno era la banca pero les costó este último partido justamente contra Cleveland es para preocuparnos en esta etapa de comodines Doc yo creo que mira dos cosas primero estoy de acuerdo con con el primo con el con ahí el apoyador Khalil Mack que no está con este argumento económico especialmente un año durísimo para las finanzas de los equipos sin aficiones o con aficiones muy reducidas creo que es creo que es un buen punto sin embargo realmente y me tiendo a ir más por el lado de lo que dice José cuando uno cuando uno ve que están pasando más equipos obviamente hay unas últimas semanas muy competitivas pero en general se vuelve más fácil clasificar y yo creo que eso también es le resta un poquito de fuerza al equipo al deporte le resta un poquito de fuerza que sean de verdad la élite de equipos la que esté pasando versus pues equipos que logran meterse de panzazos sin hacer ninguna alusión personal me parece por ejemplo rarísimo ver que tres equipos del norte de la americana están metidos ahí o sea están los Steelers están los Ravens y están los Browns que a ver con suficiente mérito está bien pero se me hace rarísimo pensar que que tres de cuatro de una división logren meterse es extraño sobre el punto de Pittsburgh la serie particular tal cual yo no dejo de estar preocupado porque o sea Pittsburgh tiene creo que más más nombre y la apuesta de Pittsburgh es mucho mayor en papel que ya en el emparrillado o sea tenés cinco receptores durísimos muy buenos tenés a Claypool tenés a Dante Johnson tenés a Juju tenés a Eric Ebron y a James Washington a veces tenés a Vince McDonald te da una o sea en papel te debería dar mucha fuerza te debería dar casi que la convicción de que podés ignorar lo más que podás el juego por tierra aún así tenés un James Conner y un Benny Snell Jr que son son corredores muy fuertes que dan no solo velocidad sino tienen cuerpo especialmente Snell Jr pero aún así Pittsburgh no ha logrado transformar esto en la realidad o sea tenés un Dante Johnson que es rapidísimo que te recuerda a un San Antonio Holmes hace unos 10 años pero que vota tantos tantos pases pases que deberían ser fáciles pases que probablemente en universidad o en colegio se aprenden ¿no? que no empezás a correr hasta que tenés el ovoid en los brazos eso eso es lo que se le está pasando por alto a un receptor como Dante Johnson que si bien es joven no tiene excusa para pasar eso luego tenés a Juju Smith Schuster que es un jugador muy bueno una vez más de cartel de grandes jugadas extraordinarias pero que en las últimas semanas se ha dedicado más al show se ha dedicado más a hacerle este como a bailar en los lobos a bailar en los lobos hacer este jueguito pero yo creo que es un gran karma de verdad tenía un juego malísimo y luego tenés otro problema y es que Big Ben es un excelente mariscal de campo pero es frágil Big Ben ha tenido demasiadas lesiones ambas rodillas las tiene yo creo que ya sobre el límite Big Ben va a tener una vida muy limitada después de que se retire ojalá que no pero pues eso es lo que parece además ha tenido lesiones en los hombros en los codos y si no tienes una línea ofensiva sólida una línea ofensiva que te gane segundos importantes para Big Ben se te acaba toda la magia de él que es un excelente mariscal de campo cuando le ganas 2-3 segundos extra así que me da miedo ojalá que logremos llegar más lejos pero habiendo visto lo de esta temporada yo creo que ese 12 a 4 es un 12 a 4 bien de mentiritas que pudo ser 16 como bien mencionaste hace un momento que pudo haber sido 16 o incluso haber sido 9-7 si no le hubieras ganado a los codos que fue un partido demasiado apretado para mi gusto Richard déjame aprovechar que tenemos aquí a Horus que representa a los fanáticos de los Chicago Bears y a José que está identificado yo sabía que se habían existiendo todavía ay mira son una especie en extinción pero hay también está José Clark Griswold de National Amount no veía yo así que a ver le voy a preguntar a José ¿cuáles son las tres razones por las que los Saints van a pasar de este partido contra los Bears y lo mismo le pido a Horus que vaya ahí elucubrando ¿por qué van a pasar los Bears que están insisto 8 victorias 8 derrotas con esa foja se meten y 12 a 4 los Saints de Drew Brees José primera razón creo yo Alvin Camara creo que esta temporada le dieron su dinerito y comenzó a jugar como sabe el hombre inicialmente me ayudó en el fantasy este año pero esa es la primera razón creo que de hecho Alvin Camara va a ser la piedra angular del ataque de los Saints en esta post temporada si es que quieren ganar el Super Bowl o avanzar tan siquiera el Super Bowl segundo que juegan en una Borleance en el Domo ya está llegando un poquito de afición también eso va a ayudar y obviamente la comodidad de jugar en casa y tercero que juega Drew Brees más del regreso de Michael Thomas en su posición se supone que Michael Thomas regresa esta temporada se perdió bastante en partidos pero igual no deja de ser un receptor élite de los mejores que hay en la liga y creo que eso le va a bastar a la defensa de Nuevo Orleans añado un cuarto factor que creo que no se ha tomado tanto en cuenta y es que de hecho la defensa de Nuevo Orleans es la tercera mejor en cuanto a yardas permitidas por partidos se emitieron alrededor de 310 que es la tercera mejor Pittsburgh creo que están en segundo lugar y los Rams en la primera y creo que estos son los para que Nuevo Orleans vaya a pasar de la ronda de comodidad ok perfecto le tiramos la pelota hasta México DF a Horus Villacorta que por cierto le va al Marte también de esas cosas friki también le va al Atlético de Madrid al Arsenal pero bueno el programa no se llama Bullying a Horus sino que vamos a escuchar el que le va al Firpo 10 veces campeón nacional no nos metamos ahí por favor porque ya ese es otro programa igualmente lo podemos hacer pero ahorita estamos hablando del Ovoide y las diagonales Horus porque dame las 3 razones para confiar en que los Osos de Chicago van a pasar sobre los Saints a la siguiente ronda vaya mira me estás pidiendo algo en lo que yo no creo o sea yo no creo que los Osos van a ganarle a los Saints como aficionado de los Osos yo me siento satisfecho con el hecho de que han logrado llegar a postemporada algo que yo a mitad de temporada creía imposible los Osos los Osos tienen algo muy parecido a los Steelers del Doc Avelar siempre fueron cuestionados por el inicio de campaña que tuvieron los Osos empezaron 5-1 ganaron 5 y una derrota pero todo el mundo decía que era un récord ficticio porque los rivales que habían enfrentado no tenían la calidad suficiente en el caso de los Osos se comprobó mucho antes que en el caso de los Steelers que tenían la misma acusación les decía que habían tenido partidos no con la misma dificultad que otros rivales y vinieron a caerse a pedazos ya para el final de la temporada terminaron arañando la clasificación estuvieron en riesgo incluso de quedarse fuera tienen eso en común ahora bien contestando tu pregunta si yo tengo como aficionado tres razones por las cuales ilusionarme es decir no creo que pasen pero con las que yo me puedo ilusionar una es que en el año COVID el factor localía no es tan importante como en otras temporadas mencionaba José que el hecho de que jueguen en el domo corre a su favor por supuesto es la localía pero sin público yo creo que eso tiene un impacto directo en los jugadores de hecho yo siempre lo creí también en otra liga que es la de la NBA cuando jugaban en burbuja el hecho de jugar sin localidad tenía un efecto directo en los jugadores y creo yo que este año el factor caza no es tan determinante como en otros otra razón de la cual me puedo ilusionar es que los Osos cambiaron su estrategia ofensiva defensivamente yo creo que son un equipo sólido aunque últimamente están perdiendo bastante de la fuerza que tenían al comienzo de la temporada pero ofensivamente eran un total desastre pasaron de Nick Foles y Mitch Trubisky ya no se sabía que igual de los dos iba a ser pasaron peleando en eso ninguno resolvía nada por eso es que yo creía que los Osos no podían clasificar a playoff y ya me doy por satisfecho pero empezaron a apostarle a el juego que que los ha llevado a ganar los últimos partidos con los que clasificaron que es el juego terrestre recuperaron a un lesionado Montgomery que creo yo que ha sido el principal factor porque los Osos han clasificado y esos Osos que perdieron seis juegos de manera consecutiva no son los mismos que los que están llegando ahorita ahora bien el golpe de haber perdido en casa contra Green Bay creo que fue bastante duro y creo yo que va a ser bien difícil de que no hagan las lecturas suficientes los equipos coordinadores de los Santos para contener a Montgomery si a los Osos les contienen a Montgomery no veo yo muchas oportunidades que tengan el resto del equipo y si hubiera una tercera yo diría pero este es un long shot de un Ave María y es el hecho de que Mitch Trubisky está negociando contrato si Mitch Trubisky no da el partido de su vida este fin de semana él pierde absolutamente su carrera su carrera está en juego en el partido de este fin de semana es decir tendría que salir lo más inspirado posible para obligar a que los Osos se sienten a renovarle contrato porque no creo que haya otro equipo en la liga que le vaya a ofrecer un contrato halagador a Mitch Trubisky de acuerdo a ver se nos está yendo ya casi el programa pero antes les tenemos una sorpresa para los amigos del banquillo gracias a BetChris también le recordamos que este programa está al aire gracias a BetChris.com casa de apuestas deportivas busca lo mejor de la NFL para este fin de semana que como estamos platicando es la ronda de los comodines ingresa el código NFL101 al crear tu cuenta y vas a recibir un bono de 100% para tus primeros tres depósitos que realices hasta un máximo de 100 dólares se puede apostar quién va a ganar el partido cuántos puntos va a haber en el partido total de yardas en el juego cuántos touchdowns va a haber etcétera pueden buscar más información en BetChris.com a ver el regalo es el siguiente esto también se está transmitiendo en YouTube para todos los que estén comentando o después de ver lo que quieran comentar vamos a entre todos ellos vamos a rifar una hielera oficial de los Packers de la NFL ok si usted no le va a los Packers no se preocupe le pone un parche encima pero la hielera está de toque ya le voy a subir fotos a las redes sociales de arroba el banquillo SD lo siento una hielerita elegante ¿cómo Ricardo? lo siento mucho por el que gane no pero si viene taqueada podemos agarrar las cosas que vengan dentro de la hielera y taparle el logo exactamente pero a ver los Packers están haciendo una gran temporada más allá de los equipos a los que cada quien de los que estamos acá le van lo que ha hecho Aaron Rodgers es impresionante o sea lo ha hecho muy bien no sé si es impresionante pero lo ha hecho muy bien casi se nos va el tiempo yo quiero que platiquemos de la serie que en los números parece más cerrada que es Ravens Titans ¿verdad? 11 victorias 5 derrotas ambos equipos se juega en Baltimore ¿verdad? no perdón se juega en Tennessee no Tennessee se juega en Tennessee ¿para dónde irá aquí la manija de esta serie? le pregunto a José Ricardo y cerramos con Orus cortita y al pie porque nos come el tiempo José yo me quedo con Tennessee creo que es un equipo más viable que Baltimore tienen a Derek Henry que es un hombre jugando en medio de niños AJ Brown y Tannen Hill también creo que hacen un buen tándem entre receptor y mariscal de campo y bueno creo que son más fuertes son más completos que el equipo de Baltimore que creo que fue bastante irregular este año Doc yo tengo miedo de los equipos que dependen mucho de su mariscal Lamar Jackson es un excelente mariscal pero puede dar inconsistencias y además siempre es una mala noticia cuando tu mariscal de campo es al mismo tiempo quien más yardas corrió de tu equipo porque si se te lesiona o se te daña o algo pasa o COVID perdiste dos patas de una mesa que ya te queda insostenible Ok Porus Lo siento Doc pero voy a desmantelar un poco de los argumentos que acabas de decir uno el COVID ya no va a afectar tanto a Lamar Jackson porque ya pasó por ese protocolo y lo otro es que yo creo que el argumento de que si se cae Lamar Jackson va para todos los equipos que pasaría con Kansas City si se cae Mahomes para todo si perdés a tu jugador determinante creo que todas tus opciones que pasaría de los Green Bay Packers si pierden Aaron Royos en la primera jugada No, está bien pero Ricardo hablaba o sea obviamente todos los equipos dependen de lo que el cerebro en la cancha haga pero aquí estamos hablando de que hay algunos que inciden más en el movimiento del ovoide que otros y que inciden más en el yardaje O sea Lamar Jackson es el principal acarreador de Baltimore además de ser su mariscal de campo Ese es el punto Yo sé que si Pittsburgh pierde Big Ben tenemos al mediocre Mason Rudolph pero a ver hizo un último pase largo un ave maría como decía Urui no, él aguantó con el casco a Miles Garrett también el año pasado algo de mérito algo tiene no sé yo es que yo le tengo miedo a los a los segundos quarterbacks de Pittsburgh toda la vida han sido malísimos bueno pero a ver Urui continuamos mi argumento mi argumento es que exceptuando a los Osos de Chicago y a los el equipo de Washington que ni siquiera tiene nombre esos dos dos equipos ni siquiera tienen una estrella que aferrarse el resto de los clasificados si tienen un jugador determinante que si de perderlo sus opciones se vienen de pique eso es mi argumento al respecto de eso y luego lo que decía al comienzo del programa yo creo que los Ravens son el equipo que viene en mejor racha ascendente y eso yo siempre lo tomo en cuenta a la hora de enfrentar los playoffs el año pasado yo lo tomé en cuenta con los Titans y ellos llegaban con el mejor ritmo y empezaron a matar algunos de los candidatos es un partido muy muy cerrado también es bien cerrado el de Bills y Colts pero yo creo que también la defensa de los Ravens a mi me da un poquito más de confianza que la de los Titans ok la última cortita o sea podemos seguir hablando de este deporte créeme que estoy aprendiendo un montón de oírlos Padma Holmes el caso Padma Holmes la irrupción de este quarterback joven diferente que tiene recursos técnicos distintos creativos con el ovoide es el nuevo digamos la nueva forma de entender los quarterbacks en la NFL o sea es la NFL del futuro lo que representa ahora Padma Holmes voy a la inversa Orus, Ricardo y José no creo que sea el quarterback del futuro y que la liga vaya a cambiar a partir de la irrupción de Padma Holmes creo que tiene un talento descomunal y me duele muchísimo decirlo porque mis sosos eligieron a Trubisky antes que él pero también creo que ha quedado demostrado de que si su línea ofensiva no se plantea bien como ha ocurrido en las últimas temporadas desde el año pasado sobre todo y la actual Padma Holmes se vuelve un mundano más la gente que no conoce de NFL tiene que entender algo los partidos se ganan en la línea de scrimmage si tu línea ofensiva te abre los huecos Derrick Henry y Alvin Kamara van a ser unos monstruos que van a comerse todo pero si no lo hace la línea ofensiva entonces sos un mundano más y Padma Holmes ha contado con el beneficio de tener una de las mejores líneas ofensivas en los últimos años yo lo veo como un coreback talentoso todavía le falta mucho para poder corearse con los más grandes de la historia pero no es alguien que vaya a cambiar la dinámica del juego vaya queda grabado esto vamos a hablar de unos 5 años otra vez a ver qué pasó con Mahomes Doc Abelar siento que te han pagado Vides tienes una fascinación con Mahomes juega muy bien déjame admirar uno de los mejores quarterbacks del momento dale Andy Reid te tiene en planilla yo no creo que sea un fenómeno nuevo pero sí creo que es un fenómeno interesante si vos ves la evolución de los quarterbacks yo creo que ahorita estamos llegando a un punto en los últimos 5 8 años probablemente hemos llegado a un punto en el que tenés fácilmente visible el quiebre entre estos quarterbacks tradicionales como Brady como los Manning como Big Ben un poquito Drew Brees que son de pocket son de mantenerse en su cajoncito de seguridad dependiendo muchísimo de la línea ofensiva y que son estas personas muy consistentes en pases tanto tus tight ends de 5 o 6 yardas como ya pases a tus wide receivers un poquito más largos estás viendo una irrupción de quarterbacks desde los últimos años que te están cambiando las reglas tenés un Russell Wilson desde hace no sé 8 o 9 años que te deshace que te deshace completamente el juego es un poquito la irrupción que hace mucho tiempo hizo Michael Big cuando estaba con los Falcons tenés un tenés un Cam Newton que bueno se fue mediocrizando pero en algún momento fue fue un mariscal que te rompía las reglas y eso es lo que te hace un Pat Mahomes eso es lo que te hace un Lamar Jackson lastimosamente creo que eso es lo que logran en algún tiempo quizá no en sus primeros años pero logran hacer que todo el equipo gire alrededor de ellos y cuando tenés un equipo que se diversifica poco tenés y especialmente como dice Horus que dependes tanto también de las líneas ofensivas tenés equipos que se empiezan a quedar sin válvulas de escape y solo quiero dejar una anotación y es que cometimos el mismo vicio de hablar un montón de las ofensivas pero no hablamos de que las defensivas son las que al final te ganan campeonatos o sea si yo en algo confío en mis acereros ahorita es que tenemos a un Minka Fitzpatrick y a un TJ Watt que creo que esas sí son grandes apuestas para poder llegar más lejos de lo que parecería perfecto perfecto tenés razón pero tendríamos que hacer uno de cada cosa un programa de ofensiva otro de defensiva realmente es una sopa grande bueno yo coincido también con Horus y con Ricardo que Patrick Mahomes quizás no es algo nuevo que estamos viendo pero es algo que está pegando fuerte en la liga a mi parecer es el mejor marital del campo que hay ahorita en la liga es el que mejor juega pero también hay que decir aparte de la línea ofensiva tiene un cuerpo de receptores increíble o sea tiene Tyreek Hill y Travis Kelly Travis Kelly rompió el récord de mayor yarda recibida por una de las cerradas en una temporada entonces creo que eso también ayuda al fenómeno de Mahomes a hacerlo más grande de lo que en realidad es sin embargo pienso que sí es un marital de campo que tiene todo para marcar época bajo el sistema que Andy Reid le ha puesto así como Tom Brady lo hizo bajo el sistema de Bill Bell no digo que vaya a ser de la misma dimensión que vaya a ganar seis anillos pero está en el núcleo ideal para que Crescetti marcar una vez perfecto teléfono a Reid de que tenemos que incluir a José en el roster de Proma Homes señores gracias me beneficia estar en una división relativamente fácil bueno relativamente compromiso les pido compromiso con la audiencia del banquillo tenemos que volver a hacer un programa especial de la NFL lo hacemos cuando ya estemos en la semana rumbo al Super Bowl y ahí platicamos de toda la emoción que trae el fútbol americano gracias de verdad a los tres y por supuesto Álvaro que se incorporó al inicio por habernos acompañado ojalá que se repita de verdad y esperamos reencontrarnos más adelante Horus Ricardo y José gracias por habernos acompañado gracias que estén bien nos reencontramos el jueves 14 de enero pásenla bien buenas noches esto fue el banquillo gracias a Betcris apuestas deportivas no te pierdas cada semana el banquillo SD vive FM 102.1 y desde nuestras plataformas de podcast iTunes iBooks Google Podcast y Spotify y por nuestro canal el banquillo SD en YouTube ¡Gracias por ver! ¡Gracias!